El Departamento de la Bruja Hace poco tiempo que decidí divorciarme. Fue un proceso difícil. Creo que lo más difícil fue encontrar un lugar cercano a mi trabajo para poder vivir. De hecho, esta búsqueda me llevó poco más de 15 días. En ese entonces solía ser muy impulsiva. Me sentía libre y autónoma, por lo que regresar a vivir a la casa de mis padres estaba lejos de mis pensamientos. Más tarde me arrepentiría de no haber planeado mejor las cosas, pues hay lugares donde se ocultan personas con un espíritu maligno que pueden ponernos en riesgo. Después de darle mil vueltas a las tres colonias más cercanas a mi trabajo, estuve a punto de darme por vencida. Trabajo en un lugar muy cercano al centro de Guadalajara, Jalisco, lo que hacía un poco difícil acceder a un buen lugar. Y no es que no existieran lugares en renta, sino que en todos los lugares no aceptaban personas con hijos. Yo tengo dos niños, uno de seis y otro de ocho años. Cuando comenzaba a sentirme desesperada, de pronto me llegó un mensaje en Facebook. Respondía en un anuncio que mantenían activo en uno de esos grupos en los que se comparten ubicaciones de departamentos y casas en renta. El mensaje fue contestado por una señora que amablemente me ofreció un departamento a bajo costo. Y lo más atractivo de todo fue que me dijo que no tenía ningún problema con que viviera con niños. Me sentí muy emocionada, a tal punto que ni siquiera lo pensé. Agendamos una cita y después de echarle un vistazo, firmé el contrato. Sé que en el momento cometí un error. Ni siquiera busqué referencias de los dueños o de los lugares. Es más, ni siquiera me puse a analizar la zona. No fue hasta el día en que tuve que salir al trabajo cuando noté que era un lugar muy solitario. De ese tipo de complejos de cuatro pisos por edificio. A pesar de que varios departamentos lucían totalmente abandonados, no presentaban señales de vandalismo como grafitis o vidrios rotos. El edificio donde se encontraba el departamento que rentaba estaba habitado solamente por una extraña señora que, de primer momento, no vi. Otra mujer con hijos y yo. El resto de departamentos se encontraban deshabitados. No tardé en hacer amistad con la otra chica. De hecho, vivía en el departamento frente al mío. Era como cinco años mayor que yo. Mantuvimos pláticas superficiales al principio. Sin embargo, desde la primera vez que hablamos, me hizo una advertencia que me dejó confundida. Primero me dijo que mantuviera mi distancia con la vecina del departamento de la primera planta. Hasta ese momento, fue que me enteré que habitaba otra persona en el edificio. Sinceramente, yo pensé que ese departamento estaba deshabitado, pues se veía muy solitario. Los cristales de la ventana lucían muy sucios y no se lograba ver nada hacia adentro. Además, contaba con unas enormes cortinas negras un poco despintadas por el sol. No quise preguntarle sobre el por qué debería tener cuidado. Supuse que quizá era una mujer problemática. En otra ocasión, me encontré a mi vecina. Me preguntó si tenía mascotas. Yo, a causa del temor a que me fuera a reclamar por romper una regla, negué la existencia de nuestra gatita Misha, pues en el contrato que firmé, estaba escrita una cláusula que prohibía tener mascotas. Después de negar a mi gatita, me dijo que en caso de tenerlas, me recomendaba no dejarlas sueltas en el edificio, pues en más de una ocasión, ella perdió a sus gatos. Culpaba a la señora del primer piso de haberlos envenenado. Pasaron los días y yo seguía sin conocer a la vecina con la mala fama del primer piso, aunque sí comencé a notar cosas extrañas alrededor de ese departamento. Por ejemplo, mis hijos tenían miedo de pasar por ese lugar, pues solían decirme que veían cosas y escuchaban ruidos. Como toda madre, solo me dedicaba a decirles que no pasaba nada malo en ese departamento, pero no hubo palabras que lograran quitarle el miedo a mis hijos. Al contrario, llegó a un punto en que ya no deseaban salir a jugar a los jardines del edificio. Una noche, mis hijos corrieron hasta mi cuarto. Estaban muy asustados. Decían que veían algo en la entrada de su cuarto. De inmediato yo los abracé y para tranquilizarlos, les dije que todo era obra de un mal sueño. Justamente los abrazaba cuando de la nada Misha saltó de la cama. Se le pusieron los pelos de punta y comenzó a bufar en dirección a la puerta. Esto alteró a mis hijos que no querían ni siquiera voltear. Después de unos segundos, mi gatita salió corriendo hacia el pasillo maullando. Esta vez sonaba asustada. Miré en dirección a la puerta. Ahí me pareció ver la silueta de una cabeza que se asomaba por el borde de la puerta. Sentí mucho miedo, así que comencé a rezar un Padre Nuestro. Sin embargo, esto no funcionó, pues ese espectro entró a la habitación. Yo abracé a mis hijos y cerré los ojos. Luego, sentí mucho escalofrío. Cuando levanté la mirada, ya no vi la silueta en la puerta. Abracé con más fuerza a mis hijos y no pude dejar de llorar. En la mañana que despertamos, no encontrábamos a Misha por ningún lado. Mis hijos comenzaron a llorar, diciendo que quizás se había perdido, y no pararon de buscarla por todo el departamento. En los clósetes, debajo de la cama, incluso dentro de la lavadora. Intenté tranquilizarlos, diciéndoles que los gatos a veces desaparecían por algunos días, pero al final siempre volvían a casa. Salimos de la casa y encontré un círculo hecho con sal en la puerta. Fui creada por mi abuela, quien era muy supersticiosa. Sabía perfectamente que ese círculo de sal era un intento directo de embrujo, así que le dije a mis hijos que no lo pisaran. Entré a la casa, llené una cubeta con agua y con esta limpié el piso. Justamente me encontraba haciendo esto cuando salió mi vecina, a quien le expliqué de inmediato lo que amaneció frente a mi puerta. Después le pregunté por mi gato. Diciendo estas palabras, recordé que le había dicho que no tenía mascotas, así que no pude evitar reírme. Ella lo notó y sonriendo me dijo que no lo vio. Me recordó que tuviera cuidado con la vecina y se fue. Bajamos las escaleras y la misteriosa señora del primer piso me habló de golpe provocándome un sobresalto. Era una señora de mediana edad. Tenía los ojos grises y la piel muy clara. Traía a mi gato agarrado del pellejo. Me amenazó. Primero me dijo que estaban prohibidas las mascotas. Después me dijo que si mi gato volvía a entrar a su casa lo mataría. Le arrebaté el gato de las manos y le dije que no se preocupara, que no volvería a molestarla. Después le dimos la espalda dejándola hablando sola. Al pasar los días sufrimos más fenómenos extraños. Seguimos viendo esa silueta. En una ocasión la vi en la habitación de mis hijos. La forma de su rostro podría describirlo como el de una bruja. Una tarde al regresar del trabajo me encontré a la señora de la planta de abajo. Llevaba un manojo de hierbas raras, de esas que se suelen usar para hacer limpias. Intenté ignorarla, mas no logré evitarla porque me habló directamente diciéndome que sentía algo extraño en mí. Me aseguró que yo era víctima de un trabajo de brujería. No soporté platicar con ella. Me hacía sentir incómoda, sobre todo su plática, por lo que me disculpé diciéndole que mis hijos y yo teníamos que hacer la tarea. Dejamos atrás a la señora, quien terminó por decirme que si lo deseaba, ella podía atenderme. En aquel momento no sabía ni qué pensar. En verdad ya eran varias noches en las que no lograbamos dormir bien. Siempre nos acostábamos con miedo, sintiendo que alguien nos observaba. Cuando dormía, solo soñaba pesadillas. Comencé a sospechar de la señora del primer piso. Sabía que era bruja. Eso era obvio. Sin embargo, no lograba adivinar cómo tendría algo que ver con lo que nos estaba ocurriendo. Pasó por mi cabeza visitar su departamento, mas no encontraba el valor para hacerlo. Quien sabe qué cosas tendría allí la señora. Después de meditarlo unos momentos, decidí solo consultarla si me la volví a encontrar en la calle. No tuve que esperar mucho tiempo, pues a la mañana siguiente la encontré afuera colocando un círculo de sal frente a mi puerta. Me invadió el coraje y usando malas palabras le reclamé por lo que estaba haciendo. Para mi sorpresa, ella me respondió que ese círculo de sal era un símbolo de protección, pues hacía ya algo de tiempo que detectaba algo malo con este departamento y era por eso que me había abordado el otro día. El círculo de sal funcionaba como una especie de sello que evitaba que la maldad saliera de este lugar. Yo creí en sus palabras, pues tenía sentido. La invité a entrar para ver cómo podríamos eliminar el mal. Sin embargo, ella se negó, pues me decía que no toleraba a los gatos. Le comenté que no importaba. Yo haría todo lo que me dijera para alejar el mal de la casa y que le pagaría por su servicio. Pero aún así, ella se negó. Me mencionó que este tipo de trabajo no podría ser pagado. Me invitó a su departamento, a lo que yo le respondí que asistiría más tarde, pues necesitaba dejar a mis hijos con mi mamá. La señora aceptó y me pidió acudir esa misma tarde. Llegué sola a su departamento. Más que nada, mantenía una ligera sospecha de que quizá ella era la causante de las apariciones en mi departamento. El lugar estaba muy desordenado. La iluminación era escasa. Aparte, contaba con tantos muebles que era difícil moverse. La señora me acercó a una silla. Después, me indicó que mantuviera la calma, pues veríamos algunas cosas que quizá pudieran asustarme. Yo le expliqué que con todo lo que viví no me daría miedo algo más. Comenzó a pasarme unas hierbas por el cuerpo. Después, las arrojó en una vasija de metal, roció las hierbas con alcohol y le prendió fuego. Sé que quizá no me van a creer, pero la señora comenzó a hacer unas oraciones y ante mis ojos las pequeñas llamas crecían dejando un sonido como de un chillido. Era espeluznante este sonido. La mujer me pidió hacer como si sacudiera todo mi cuerpo y arrojara algo al fuego. Así lo hice y cada vez que arrojaba mi mano hacia el fuego, este brillaba incandescente y de nuevo aparecía el chillido. Una vez que el fuego se consumió, la señora se quedó largo rato en silencio. Luego se acercó a mí y me explicó que el mal que habitaba en ese lugar ya me estaba infectando. Por eso caían larvas en el fuego. Yo le pregunté que de qué se trataba ese mal. Me contestó que hace años, cuando ella era joven, en ese lugar vivió una mujer y su hija. La mujer practicaba la magia negra. La niña enfermó gravemente y murió. Sin embargo, de la mamá nunca se supo nada. De hecho, hasta los dueños del departamento tuvieron que sacar las cosas. Y así fue como se dieron cuenta los vecinos a qué se dedicaba la mujer. Según la vecina, después de aquella situación, las personas no suelen vivir mucho tiempo allí. Empiezan a ver esas apariciones, pero en mi caso, este mal estaba pasando a mi cuerpo. Me dio unas indicaciones para proteger a mis hijos y a mí. Sin embargo, apenas salí de con ella, llamé a los dueños para decirles que dejaba el departamento. No me importaba perder el depósito. Después llamé a mi mamá y en la noche ya estaba subiendo todas mis cosas en la camioneta de mi papá. Jamás volví a aquella zona. La verdad me aterra muchísimo el pensar en lo que pudiera llegar a pasar, sobre todo por mis hijos. Nunca hice nada de lo que me indicó la vecina, pues aún desconfío. ¿Quién me dice que no fue ella la mujer de la que hablaba su historia? La verdad, ni ganas de comprobarlo. Hasta la fecha no he vuelto a experimentar algún fenómeno parecido. Sin embargo, de vez en cuando vuelvo a recordar, ya sea en sueños o al platicar mi anécdota, el rostro de ese ente aterrador. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.